¡Suscríbete al canal! Como se acuerdan, estábamos acá en esta cueguita porque con el pollito Pepito Y Pepito nos va a acompañar en... ¿Qué es eso? Pepito nos va a acompañar en nuestras aventuras aventurasas Polite, 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 Polite Bueno, todavía no se hizo hoy día, así que... ¡Oh, un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Ay, yo tengo miedo! ¡Porque, ayúdame! ¡Porque! Me voy a tener que dar de comer a porquí Tengo comida a porquí Tiene... ¡Oh! ¡Puto! Polite, Polite ¡Oh, sí! ¡Madrefuckas! Llega a venirme... ¡Cabo encima! Una araña y la araña sé que está tapando todo, así que... Venimos a salvo Ah, lo que yo tenía pensado hacer Era hacer una caña de pescar Sí Porque... Me dijeron de que trate, trate de conseguir pescados Porque... Creo que mejor... O sea, lo que más te convenía para alimentarte Que me hago un muelle y todas esas cosas Eh... Después Llego a poner acá... Y hacer eso... No, 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 no ¿Qué iba a hacer? No, ¿qué iba a hacer? ¿Tampoco quemar las barras? No, no, algo iba a hacer Cocinar la carne podría... No ¿Qué iba a hacer con el horno? Ah, iba a dejar la... Iba a dejar eso ahí, ¿no? Iba a dejar eso ahí No, 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 porque sí que hasta se hace eso A lo mejor no se hace Eh... Tengo que esperar ahora que se haga... De día Y se está haciendo de día, me parece Sí, 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 sí Se hace de día Se hace de día, se hace de día Sí, se hace de día Sí, se hace de día Sí, se hace... ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Sí Hay dos arañas Ok Me quiere picar ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Te dije! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! Bueno No hay nada Ningún celular Bueno No me voy Eh... Eh... ¿Vos te quedás acá? Te quedás acá Sí Te quedás ahí Se va a quedar ahí Eh... Más carbón, más carbón Eso no me importa Ahora lo que me dije Lo de qué era Hacer las gasas de madera Los pollitos Están más grandes Están... Hola, pollitos Están un poquito más grandes ¡Uh! ¡Cripper! ¡Puto clipper! Me asusté Y así me dije A la mierda A mi casa ¡Puto clipper! ¡Puto clipper! ¡Ay, Dios mío! ¡Puto! ¡Puto! ¿Listo? Eh... Digo, tenía que sacar semillas Así, alimentada a Porky No, Porky no La tengo con Porky No, eh... ¿Por qué no era? Digo, Pepito Pepito ¿Por qué me parece Es Pepito? ¿Por qué? Es Pepito Es Pepito Tiene cara de Pepito Te extraño, Pepito ¡Pepito! Voy a necesitar De la ayuda de Pepito Ah, y también Ah, esto es lo que iba a hacer Iba a agrandar Mi corral Porque me dijeron Que era muy chico Para las... Para los pollitos Y... Pero acá En vez de meter Eh... Pollitos Tenía pensado meter Eh... Ovejas Acá Alguna de esas cosas Pero primero Tengo que ir a buscarlas Y primero De eso Necesito trigo Así que mejor No, mejor Hago las casas Las casas Entonces va a ser de madera Y me dijeron Que la hagáis En ese territorio Y así Ese cosa Acá me caí Casi me caí Eh... Luego, ¿cómo sigo? Consiguiendo madera Pero si no, consigo Va Lo bueno que tengo ¿Cuánta experiencia tengo? Siete experiencias Y eso me va a ayudar Bastante Me podría ser un show Que presitaría Mucho Yeah Pero nada Digo la verdad Que este El Stunnel Park Me encanta Yo me voy Tengo miedo Ahora voy a ir Investigar esa juega Pero primero Sí, ahí está Pero tengo que ponerlo Hasta acá Listo Tengo un arco No arco ¡Ah! ¡Hala! ¡Lance! ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Han conseguido hierro! Sí, ahora A ver cuántos hay Si tengo muchos Podría tener agua Del río Del mar O lo que esté por ahí Para Ah, no sé Iba a tratar De conseguir El Lago Muy transparente Tendría que Matar A un ¡Ay! ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Ven pollito! ¡Ven pollito! ¡Vení pollito! Bueno Estos también se van a meter A correr conmigo Mete pollito No sé si lo meto A correr O lo meto A mi casa ¿Qué pasa? ¿No puede nadar? No, no puede nadar Quédate ahí Muerte ¡Muchete! Ah, entonces Te voy a tener que matar yo ¿Te mato O no te mato? F*** Hasta que llegues Te mato ¿Se puede pescar acá? No O sí A ver Sí se puede pescar acá ¡Wuuh! Se puede pescar ¡Ah, pescado! Ok Tengo varios huevos Voy a tratar de llevarme Las semillas Eh, los pollitos estos Están acá Hay pocos Pero Me di cuenta Que voy a vivir De los pollos Porque No hay Ni una vaca O sea Mi casa está Pollo, ¿no? Sí, pollo ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Aero Y ahorita Pensé que era Pollo Bueno Eh Yo Ahí está mi casa No, esto no es mi casa Pero está en mi Mi territorio Ok Tengo 25 tongones De manera O sea No me voy a alcanzar Para nada Hacer Una cosa Pero Por lo menos Me voy a alcanzar Para hacer Primero que nada Un hacha Que es lo más importante ¿Estás por aquí? No, ¿por qué no? Ahora tengo Con por aquí Pero Eh Ah, ahí está La tengo con por aquí La tengo con por aquí No Mira No es siempre lo mismo No sé No sé para qué pongo Para hacer dos Sí Tengo que hacer una Con más Ah Iba a hacer un hacha Porque ya eso De tener este tipo de hacha Me estaba jodiendo Así que listo Así que listo Pollito Vamos Sí Poyito Por aquí No, no era por aquí Sí era por aquí Vale Le voy a poner por aquí Porque No, pepito Es pepito Ahora tengo lo que voy a poner por aquí Por aquí Y uno es por aquí Y pozo Pepito Pepito Y el otro es por aquí Voy a empezar a hacer mi casa Voy a buscar madera Voy a hacer mi casa Ya Madera Eso sí Estoy en un lugar Para hacer más ¡Vacas! ¡Sí! ¡Vacas! ¡Vacas! Ya sé que hay vacas Eso me pone feliz Tengo comida Sé que cocinar Me atro Siempre Me da Mucha paja Romper las arolas No me gusta talar Ah Pero esta madera No ¿Por qué esta madera Es diferente Y la casa Tiene que ser toda igual Esta Sí Deben ser un cómodo ¿Dónde está? ¿La madera? ¿Dónde está? ¿De ser un árbol? ¡Fuuuuh! Ah, no, son los árboles Que ya saqué ¡Ah! ¡Cómo odio talar madera! No odio Ah, yo ya estaba comentando De que Eh... Pepito Iba a ser Nuestro Como acompañante En todas las aventuras O sea La idea de la mía Era llevarlo Pero necesito un lobo Porque Si no El pollito No va a hacer nada Se va a quedar mirando Como me me van Entonces quería tener un lobo Pero tengo que ir a la nieve Lleve Y hueso tengo No sé cómo es Sí, hueso de otro Eh, acá tengo uno Listo Ahora podría Romper esto ahí Romper esto acá Ahí Tengo dos entradas Eso está mejor Y esto sí Lo voy a sacar Y voy a poner una valla O sea Una valla normal Vos Y vos Tengan hijos ¿El otro dónde está? Hijos de playa ¡No! Vino el otro corriendo Pepito Quedad adentro Pepito Pota Pepito Vos Ay, pero ¿Qué van a hacer los tres? Oh, oh, oh Me lloran un pollito Oh, comida Cierto, es cierto No olvidé La comida La comida La comida La comida La comida Haciendo una vez que caliente el horno Así que Bueno No creo que me muera Muy Sería muy De inútil Morirse de hambre No, no me pegó nadie Estoy muriendo A ver Listo Listo Dale Quédate más rápido Esto Ay, no esto tarda más Apúrate, por favor Sí, apúrate Apúrate Eh, que miraba Sí, comí algo Oh, este me quiere Oh, este tío Si no, no tengo mamá ¿Quieres que te maté? ¿Mata, Pepito? O lo meto adentro Vamos a buscar Listo Vamos a meter adentro Con Pepito Pepito Ven, Pepito Nada Son muy chiquitos Son muy chiquitos Para estar en una jaula Pepito es muy chiquito Tengo que hacer la casa Tengo que hacer la casa No me olvides Me olvides Completamente Debería Eh, espera Me voy a comer El pollo Y Bueno, voy a dejar Esta parte Voy a dejar El video hasta acá Y en unos Cuando termine mi casa O sea, voy a cortar el video Y cuando termine mi casa Van a verlo Para mí van a ser como los 15 minutos Pero para ustedes van a ser unos 3 segundos Así que Nos hemos Vuelto al make-up Eh, estamos He terminado mi casa Pero no tiene ventanas Si les gusta Les gusta Si no Poder Terminé la casa Y como que Está todo Muy lindo Tengo una casa O sea Tengo una casa Un esqueleto Fácil esqueleto Me cansé de matar clippers En un momento Me aparecieron 5 clippers O sea ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Me aparecieron 5 clippers Me vas a quemar mi casa ¿Por qué todos van ahí? O sea ¿Qué tienen con eso? Várete maldito Hijo de puta Várete bastardo Hijo de puta Bueno He conocido Varios Juegos Un pollito Un pollito Un pollito Un pollito Por el cual Tan 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 Otro pollito Salda aquí Tengo muchos pollos Ah, es lo que sí Hice la casa a la medida O sea Estaba El cosito este Y lo que la idea de mí Era poner ahora Era hacer esto O sea Poner acá Acá Era poner así O sea Y ahí Que quede bien Satche Y que la única forma de entrar Era entrar Solamente por mi casa Lo que yo tenía que hacer acá era No, balos no Balos ya tengo En realidad van Eh Como de gata Así Y así Y así Ahí está Quiero hacerlo bien A la mía Así que Listo Queda hermoso Es muy lindo Kasachi Me enamora Esto la verdad Que me ha enamorado Ah, voy a poner así Acá Claro Ah, miren el efecto Que le puse arriba O sea En el techo Queda hermoso Ese efecto Toda madera Porque tenía madera Bedul Y tenía madera de robo Entonces le puso Un poquito de cada cosa Ah, yo te voy a poner A hacer un hierro Y Y Y va a ser Un buen cofre Ahí está Un cofre ¿Dónde le voy a poner al cofre? Ah, acá Vienen las cositas Ahí Está Mirá que hermoso Y acá voy a meter Todas las cosas importantes Pero no importantes O sea, todo lo que me sobra Todas esas cosas que me usó Ah, comida No tengo comida Tengo que cocinar el pollo Tengo que cocinar el pollo Después Ah, iba Iba a hacer un arco Porque ya tenía varias flechas Entonces dije Hago un arco Listo Un arco para Espararme a los enemigos ¿Cuántas flechas? Tengo dos flechas Tengo dos flechas No más Oh Bueno Voy a comer esto Y bueno Chicos Vamos a dejar este capítulo de acá Ya hemos cumplido El objetivo De terminar la casa También tengo que conseguir Una cama Ir a ver lo de las vacas Hacer una granjita Capaz que la haga acá Ahí Iba a hacer todo ahí Tengo una granja Y va a quedar bien hermoso Y bueno Espero que La haya buscado Buscado el video Uy, leí un pollito ¿Dónde está Pepito? ¡Pepito! Me ríe a Pepito No Pepito Tengo que buscar a Pepito No puedo terminar el video Sin Pepito Pepito Tengo miedo Pero no me digas Que pasó Lo que pasó Yo no habría matado a Pepito ¿No? No lo creo Debe estar por ahí ¡Pepito! No, tengo Bastante Bueno Denle un me gusta al video Si les gustó Suscríbanse Nos vemos Le puedo hacer un video ¡Chau chau!